Buenas tardes, estamos el día de hoy con la doctora Tania Cabo y la doctora Karen García y vamos a hablar de un tema muy importante que es el hipotiroidismo e hipertiroidismo y la fertilidad. Bienvenidas, ¿qué es lo que nos pueden platicar acerca de hoy? Bueno, primero que nada nos presentamos, yo soy la doctora Karen García Arman, tengo ya prácticamente tres años trabajando en Ingenes, Guadalajara. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara, ahí hice mi especialidad en ginecología y obstetricia y tengo una maestría en endocrinología ginecológica y fertilidad por parte de Ingenes y bueno, ya bastantes años de experiencia que tengo en esto. Y bueno, yo soy la doctora Tania Cabo, yo soy egresada de la Junta de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Después hice mi especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer en Aguas Calientes y diario de la Ciudad de México, hacer la especialidad en Biología de la Reproducción en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Hice un diplomado en el Instituto Nacional de Perinatología sobre Andiología y pues ya tengo varios años de experiencia aquí en Ingenes, tengo dos años en mi instituto, pues muy contenta de estar aquí colaborando. Muy bien, a ver, doctora Cabo, cuéntenos por favor sobre el hipotiroidismo e hipotiroidismo. ¿Cómo afectan la fertilidad? Ok, bueno, primero vamos a platicar sobre qué es la tiroides. La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte interior del cuello y su función es secretar hormonas para el funcionamiento del metabolismo de manera adecuada. Cuando tenemos un hipotiroidismo quiere decir que esta glándula no está funcionando de manera adecuada y por lo tanto esa producción de hormonas disminuye. Lo que hace que disminuya, por lo tanto, ese metabolismo puede tener repercusiones a nivel de todo el organismo. El hipertiroidismo, al contrario, hay una hiperactividad de esta glándula y entonces tiene una producción en demasía de estas hormonas. Entonces esto provoca pues un acelere de este metabolismo. A nivel ginecológico puede provocarnos alteraciones menstruales, puede haber ciclos menstruales irregulares, puede haber ciclos menstruales anovulatorios. Por lo tanto, si tenemos una anovulación, pues no vamos a poder tener una fertilidad adecuada. ¿Estos padecimientos tienen otros síntomas aparte de los que ya mencionó? Tiene varios síntomas. Generalmente el hipotiroidismo, lo que más se puede manifestar es con un aumento de peso. A veces las pacientes refieren que, bueno, yo estoy comiendo lo mismo, igual, y empiezo a subir de peso. Puede haber también intolerancia al frío, refieren las uñas quebradizas, caída de cabello, el agua a lo mejor más lenta, más cansancio. Y a veces se provoca que los menstruaciones no sean regulares. Pueden pasar meses y entonces la paciente lo regula. Doctora Karen, ¿cuáles son las causas más comunes del hipotiroidismo e hipertiroidismo? Del hipertiroidismo la causa más frecuente en mujeres es una enfermedad de Graves. Quiere decir que hay un padecimiento inmunológico que nos hace que se formen anticuerpos que están todo el tiempo estimulando a la glándula tiroides para estar produciendo en demasía esta cantidad de hormonas. Este padecimiento es hasta cierto punto fácil de detectar porque da bastantes características clínicas que son unos ojos un poco saltones, caída de cabello bastante importante, pérdida de peso y sobre todo alteraciones menstruales muy marcadas, ciclos muy irregulares, en ocasiones amenorias marcadas, en ocasiones reglas muy frecuentes con sangrados abundantes. Entonces, esta es una de las causas más frecuentes. El diagnóstico es totalmente clínico y nos ayudamos de estudios de laboratorio que nos van a confirmar el diagnóstico y el tratamiento es en conjunto. El médico especialista en fertilidad junto con el endocrinólogo para lograr un estado hormonal normal de la paciente y poder trabajar ahora sí en esta búsqueda del embarazo ya que se logre mantener un estado eutiroideose ya. Y el hipotiroidismo, la causa normalmente es desconocida, es la causa más frecuente idiopática y en ocasiones hay algo que se llama hipotiroidismo subclínico, que es el más frecuente, que a veces no tenemos ningún síntoma, no tenemos aumento de peso, a veces no tenemos alteraciones o ciclos irregulares, pero sí tenemos una disminución marcada de estas hormonas que afectan completamente la fertilidad, sobre todo nos dan ciclos anovulatorios o incluso ya en un embarazo nos pueden dar problemas con el bebé. Entonces es súper importante siempre hacer un diagnóstico, más bien estudiar la tiroides para asegurarnos que esté completamente normal y si requiere tratamiento aún sin síntomas darlo y no, digamos, cuando hay síntomas, dar tratamiento para poder lograr este embarazo y continuarlo para tener nuestro bebé en casa. Entonces, ¿cómo se puede tener un diagnóstico sobre este paracidemia? Bueno, primero que nada, acudir con nosotros. En nuestro programa de diagnóstico incluimos una revisión completa de todos los signos y síntomas que pueda tener la paciente, además de una revisión ya dentro del exploratorio mediante un ultrasonido para ver las características del útero y los ovarios, para ver si realmente está ovulando o no la paciente o qué síntomas o qué encontramos, que ya los encontramos en esta revisión. Además que en nuestro programa de diagnóstico incluimos a la par el diagnóstico masculino, una revisión del esperma que es otra parte súper importante para poder dar un diagnóstico de fertilidad. Incluido todo esto, revisión de signos y síntomas, historia clínica, las revisiones que se hacen, podemos dar un diagnóstico y solicitar estudios que nos van a ayudar, estudios hormonales en sangre que nos van a ayudar para poder dar un diagnóstico y poder iniciar el tratamiento. Doctora Tania, ¿pones el tratamiento adecuado para lograr que tengan a su bebé en casa si se padece de hipo o hiper? Mira, lo primero es hacer el estudio, como comentaba la doctora Karen, hacer un diagnóstico adecuado. Cuando ven aquí, ya lo decía ella, pues hacemos una revisión de lo que es la tiroides, hacemos una perpetuación, pedimos los estudios necesarios para corroborar este diagnóstico, sea hipo o hipertirolismo. La mayor parte de las veces esto se corrige con tratamiento hormonal, entonces damos sustentos sustitutivos. Es decir, si la paciente tiene hipotirolismo, o sea, no produce de manera adecuada esas hormonas, tenemos que darle ese reemplazo hormonal. Entonces lo que utilizamos son hormonas tiroideas para que esto se empiece a nivelar. Esto se lleva varios meses y es también bien importante que alguien especializado lo realice. Porque si no tenemos un control adecuado, entonces podemos caer al contrario. Si damos un exceso a estas hormonas, podemos pasar a la paciente desde hipotiroidea a tener ahora un hipertiroidismo. Igual que lo que es cuando tiene una paciente con hipertiroidismo y no damos el tratamiento, la dosis adecuada, entonces también podemos colocarle un hipotiroidismo. Entonces hay que llevar un control muy adecuado, un control más o menos entre cada tres, cada seis semanas para estar haciendo ajustes. De hecho, cuando la paciente ya logró su embarazo, también es muy importante que el control sea estricto. De hecho, nosotros lo llevamos con un médico materno fetal que es el especialista en llevar estos embarazos, porque durante el embarazo puede haber también alteración de ese control. La paciente ya estaba controlada, durante el embarazo se puede descontrolar y hay que hacer ajuste de dosis. Cuando el tratamiento hormonal no fue suficiente para que puedan lograr el embarazo, entonces tenemos lo que son las técnicas de reproducción. Porque aquí entra en la baja complejidad o alta complejidad, tendríamos que estudiar también a ambos miembros de la pareja y entonces tener un diagnóstico global y poder saber si son candidatos a hacer, por ejemplo, una inseminación o un tratamiento de reproducción en vitro. En lo que realizamos es una extracción de los óvulos, hacemos en un laboratorio la parte de la unión con los espermatozoides, posteriormente vamos viendo cómo se desarrollan esos embriones para finalmente transferir esos embrioncitos en el útero de la mujer y que pueda lograr este embarazo. Súper importante mencionar que nuestros programas es un programa integral que, como dice la doctora, no nada más es el diagnóstico, es el diagnóstico, es el tratamiento y además es el seguimiento de nuestro embarazo porque realmente nuestro objetivo es lograr nuestro bebé en casa, nuestro bebé en casa con mamá y bebé sanos. Muy bien. Pues no sé si haya alguna pregunta, a lo mejor tenemos alguna pregunta del público, de nuestros pacientes que quieran hacernos. Sí. Dice acá, ¿cuál es el proceso que lleva la inseminación in vitro? Ok, el proceso, bueno, primero es llevar a cabo un diagnóstico adecuado para ver si es la técnica que se necesita para lograr a tu bebé. Cuando ya hacemos este diagnóstico concluimos que si es lo que necesitamos, la primera parte es realizar una estimulación ovárica. En una estimulación ovárica damos medicamento para hacer que los folículos, que son como unas folcitas que están adentro de los ovarios y donde están los óvulos crezcan. Ya que hacemos esta parte de la estimulación ovárica, entonces vamos a sacar a los óvulos de los ovarios. Es un procedimiento que se hace vía vaginal, se hace con anestesia, esto es en un quirófano, y entonces se pueden sacar los óvulos y poder ver la calidad que estos óvulos tienen. Para entonces hacer reunión con los espermatozoides, es importante decir, a la hora que tenemos la muestra espermática le hacemos una capacitación. Una capacitación es dejar a los mejores espermatozoides, que son los que vamos a utilizar, para unirlos con los óvulos, ir viendo todos los días cómo se desarrollan esos embriones, y los mejores embriones lo que lograron llegar hasta el día 5, porque ese es el objetivo con nosotros en el genas, que lograron llegar hasta esta etapa, es transferir todos esos embriones dentro del útero para poder lograr entonces este evento. Dice uno de nuestros seguidores, ¿qué es lo mejor que puede hacer un paciente que sufre de hiper o hipotiroidismo? Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico, como decíamos, adecuado, tener un control. Si el paciente ya se sabe con este diagnóstico, hay que ver si está en control. Hay muchos pacientes que llegan ya con el diagnóstico, me diagnosticaban hace, no sé, dos años que tengo un pleno con mitiroides, pero no se han hecho ningún estudio desde ese tiempo. Entonces, lo importante es ver actualmente cómo están, y de acuerdo a los niveles hormonales que encontremos, poder hacer ajuste de dosis o implementar el tratamiento adecuado. Ya que tengan entonces el tratamiento y que veamos que están en control, vean si de esta manera pueden lograr su bebé. Si vemos que no, bueno, entonces ya pasaríamos a lo que son las técnicas de reproducción asistida para poder ayudarles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, de cualquier manera creo que podríamos estar contestando las preguntas, que seguramente a lo mejor va a haber muchas, porque es un tema muy interesante, tenemos muchos pacientes en esto, y de repente muy subdiagnosticados. De acuerdo, Karen, ni siquiera se dan cuenta que lo tienen solamente en las funciones irregulares, o no hay regla, y resulta que este es el problema, y que tiene una solución pues relativamente sencilla. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Tania, y la verdad es que los invitamos a acudir con nosotros, siempre es súper importante que cuando hay un problema de infectividad, nos acerquemos a las personas correctas que nos van a ayudar, entonces los invitamos a acudir con nosotros, acudan a su programa de diagnóstico para hacer un diagnóstico certero, y en ocasiones los tratamientos pueden ser muy sencillos, o incluso muy complejos, dependiendo de realmente cuál va a ser el diagnóstico. Así que los esperamos, y cualquier edad que tengan no dudan en preguntar. También vamos a contestar entonces las preguntas en los siguientes minutos.